Reinaldo Bermúdez de la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua asegura que este gremio solamente reconoce a dos plataformas digitales que actualmente brindan servicio de taxis y que no están en contra de que miembros de sus cooperativas tengan ingresos extras a través de estas. Las aplicaciones que normalmente están en la red, prácticamente nosotros reconocemos a dos y son Aventón y Rai Nicaragua. Hay una que se llama Indriver, que es de origen ruso, esa no tiene domicilio en el país, las otras si están domiciliadas, son empresas constituidas y hay a quien reclamarle una vez que el usuario tenga un mal servicio cuando alguien brinda la carrera. Esto es algo positivo, el mundo evoluciona, las tecnologías de información, de comunicación, está avanzado, somos un mundo global y no es raro de que alguien que quiera confort, que quiera calidad, a través de una aplicación, estando en un horario fuera, largo de un empleo, la solicite y lo lleguen a traer. Bermúdez agrega que continúan trabajando en una iniciativa de ley para regular el trabajo de estas aplicaciones no autorizadas. Cada ocho taxistas que estén adscritos a esta plataforma, dos particulares. Entonces es algo que le podemos ir buscando solución y para ello también deben de tener su constitución, su domicilio en la ciudad y que sean prácticamente personas que haya una situación donde cada quien se beneficie y no estemos poniéndole trabas a las cosas y espero que el gobierno a través del Instituto Regulador del Transporte y el MTI vean con buen ánimo esto, no lo vean con algo de que se quiere perjudicar al sector, no es eso lo que se quiere. Esto lo que queremos es que sea algo que apoye y si se puede ser entre los mismos transportistas que tienen carros particulares, pues mejor. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.